Exactamente, bueno y cuando me levanté venía para acá y vi el sol dije preparemos un par de actividades para hacer al aire libre durante el fin de semana ¿Qué les parece? Entonces vamos a repasar algunas ferias que se van a dar durante estos días Vamos a empezar por la feria de las colectividades Este encuentro que ya se ha vuelto común en el departamento de Guaymallén que se realiza en el Boulevard Dorrego y que el año pasado se añadieron los food trucks que este año van a seguir pero además se suman distintas colectividades como los pueblos originarios, Hungría, Bélgica y también Corea Esto por supuesto a todos los otros países que ya están representados en este encuentro Además van a estar las bodegas con vinos espumantes Recordemos que también el departamento de Guaymallén está intentando posicionarse como un lugar de espumantes y cervezas artesanales de algunas otras bodegas Todo esto a partir de las 19, los 3 días, hoy, mañana y pasado entonces para todos aquellos que quieran hacerse un viajecito, por qué no, por algún país del mundo Ah, pensé que era Guaymallén, diga, estaba por frenar el carro No, 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 estar en Guaymallén no es hacerse un viaje, por favor, no A la vuelta de la esquina A la vuelta de la esquina Es un clásico de las colectividades de Guaymallén, ¿no? Totalmente, y cada vez más concurrido, bueno, podemos entonces hacernos un viajecito imaginario por lo menos desde los sabores, desde alguna costumbre, desde algún baile allí en este encuentro de colectividades